Gloria a Jesucristo, que Cristo bueno, que lo que hizo Jesús, hermano, es tremendo, uh, aleluya, Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Jesucristo, me siento, ah, no sé, o sea, alegría, adentro de mí, es gozo, es regocijo, así que no lo aguanto, así que tengo ganas de reírme mucho. Amén, rígase, me rígase, me rígase, me rígase, porque es el Señor. Aleluya, hermana, todo se acabó, gloria a Jesucristo, todo se acabó de raíz, de raíz, no olviden ese cuento, hermana. Tenemos que morir en la fecha que, bueno, Jesús lo dice, Jesús lo decide en qué fecha, pero nosotros tenemos que morir después de 90 años por allá, hermana, que hubiese la palabra de Dios, hermano. Ah, sí o no, morir de vejez no es igual, hermano, en el nombre de Jesucristo. El lunes tengo que hablarle al doctor para hacer una cita con él y decirle los síntomas y decirle lo que me dijeron en una emergencia. O sea, cuando él me llame, ¿qué le digo? Bueno, en este caso acá, o sea, uno es delicado, uno que incluso, para acá, para todas las que te van a hacer guerrero, liberación, tenemos que tener cuidado sobre uno de las cosas que va a decir, de las cosas de, porque nosotros somos médicos, ya, y tampoco creen, y no creen, muchas no creen, y también que en este país para demandar, para demandar, haciendo algo, haciendo algo, haciendo algo, entonces, no, hermano, te siga a hacer los pasos, todo normal, tranquila, tranquila. Sigo los pasos, me va a dar la cita, voy, y todo, como lo que me dijeron en la emergencia, yo sé ya en quién he creído, yo sé cómo estoy, pero todo lo que los doctores me han dicho, eso voy a decir. Y si no hace cualquier palabra, como lo digo la gente, cualquier palabra, que a veces los médicos dicen palabras, para ver si, bueno, no saben, bueno, entonces uno no acepta eso, ya, no, no la acepto. De muerte, seis meses de vida me habían dado, seis meses. Y más gente es un padre, que no las acepto, que es un hombre clara, que hace un hombre de Jesucristo ahí. No, no las acepto. Y la primera vez que le dan seis meses, la otra vez también, te habían dicho que tal vez seis meses, ¿no? Esta vez me dijeron que seis meses, esta vez anterior, ahora no me han dicho. No, ahora, nada, ahora. El doctor solamente dice, que la pregunta que si hubiera estar bien, dice que no sabe, según ellos, es muy mal. No, yo estoy ya. Entonces, mi consejo, hermano, es prepárese en guerra espiritual. Esa es la mejor arma que uno hace, es prepararse. Prepararse. Para que las cosas yo se bote como, destruí todo. Ese es el objetivo ya. Por eso es que les digo que todo el mundo, todo, que estamos, debe. Es que debe, pero que estamos en una guerra. Aquí no hay de que yo soy cristiano y no hago nada y no, el ya no me ataca a mí nada. No, que te está atacando, está atacando. Ahora tú veras si te defiendes o no te defiendes. Entonces, aquí no hay, aquí no hay intermedio medio, no hay intermedio nada. Aquí es. Entonces, hermano, ahora prepárese. Bueno, gracias a Dios que está. Yo digo, gracias a Dios, no por, es por la escuela. Antes, antes la escuela no había esta escuela. Antes no había esta cantidad de libros así. No lo había. Que enseñen cómo, no lo había. Es que yo he leído, yo tengo cantidad de libros. Yo también tengo, yo tengo cantidad de libros. De guerra espiritual bastante. Y nada, o sea, y nada. Pero esto es un poco diferente. No que yo voy a que sea el mejor, pero que son, de todo he aprendido yo. Incluso yo sé muchas cosas. De ello va. Pero es que estos son diferentes ya. Ustedes van, prepárese desde ya, pero eso es rápido, ¿qué? Para continuar esa guerrera. Ahí en los libros tengo unas oraciones de libertad, sanidad. Tienes que de vos mismo aprenderla enseguida, repetila. Y ahí explico que si bien cuatro partes, ahí explico una adoración. Segunda, ¿quiénes somos escritos de Jesús? Tercero, destruyendo y luego expulsando. Ah, ¿y ese libro dónde está? Están todos ahí. Están esas oraciones todos ahí. Si no están en Amazon también. O nos llaman, cualquier cosa yo les envío acá, les envío más libros acá. Porque no lo tengo para leerlo. Sí, deben tenerlo todo, todo. Tengo que saber cómo se llama para buscarlo. ¿En el libro? ¿Lo tenemos? No, yo digo, ahorita lo agarramos. Ok. Agarra todo, todo, todo. ¿Qué es que este mundo debe tener? Porque estoy para allá, estoy para allá. Gloria a Jesucristo. Todas sonar libre. Libre. Para siempre en el nombre de Jesús. Libre para siempre en el nombre de Jesús. Porque yo sentí la liberación. Amén. Aquí sentí el soplo en los oídos en la última, el que había quedado de última. Así sentí el soplo en los oídos y luego fuera. Sí. Sintió. Y lo bueno es que usted fue libre y también su futura generación. Familia también. Sí, porque es que es un cuento y algunos han sacado un demonio y pero la familia y los hijos. Entonces hay que sacar a todo el mundo a seguir. Gracias a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Bueno, hermano, aquí está mi hermana aquí, testimonio de aquí tremendo, de cáncer. Y aquí está el pastor que me honró. Invita a invitarme acá a la iglesia de aquí en Salem, Oregon. Así que los que viven en Salem, Oregon, llaman acá al pastor. Los que viven acá en la iglesia. Casa de oración, People's Church. Casa de oración aquí. Aquí puros guerreros en esta iglesia. Aquí, hermano, así que ustedes los invito aquí. Tienen familiares en otro estado. Y por lo que viven aquí, invítenlos aquí. Invítenlos aquí. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Amén.